... Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Yo por lo menos no estoy pensando en evitar previas ni nada, ¿no? Yo creo que estamos hablando, o he hablado antes de volver a la senda o volver a la racha que tuvimos antes de quizá este pequeño macho que estamos pasando ahora, volver a ser competitivos y contra el español ser fuertes, ¿no? Luego las previas y las no previas yo creo que ya vendrán, ya llegarán y no sé dónde vamos a acabar y no sé cómo va a ser. Ni, ya te digo, ni ahora mismo no me he puesto a pensar. Lo que pienso es en intentar volver, no solo yo, todo el equipo, al ritmo que llevábamos hace unas semanas. Es que seguro que así pues estaremos con menos previas o estaremos mejor colocados en la clasificación que al final es de lo que se trata. Sí, sí, con muchísimas ganas de que llegue el sábado a las 8 para darlo todo y que nos haga un buen partido y sacar los tres puntos. Bueno, sí que es verdad que últimamente pues en los partidos no estamos sacando esos tres puntos que necesitamos, pero tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo buen papel para repetir Europa este año. Bueno, yo creo que ahora mismo pues estar en una zona bastante tranquila. Veo que con los puntos que tiene pues ya no va a pasar a puros y también por la parte de arriba pues los ve bastante difícil. Entonces yo creo que para ellos por lo menos puede ser un partido donde bueno, sin mucha presión puedan salir a disfrutar. Sabemos que con ese entrenador no se van a exponer mucho, sabemos que va a ser un equipo muy difícil, sabemos que van a defender muy bien. Y luego yo creo que tiene hombres muy buenos arriba, sobre todo Sergio García que yo creo que está haciendo una vez más una temporada muy buena. Ya te digo, un equipo difícil, con un estilo de juego yo creo que para el rival bastante incómodo y con gente que juega muy bien arriba, muy rápida. Un partido difícil, pero ya te digo que nosotros también cuando hemos estado bien pues ya hemos ganado partidos contra este tipo de rivales y yo creo que lo que tenemos que centrarnos es en eso, en hacer nuestro partido lo mejor posible y seguro que así tendremos más opciones de ganar. Lo primero y la lógica dice que si algún jugador ha jugado muchos partidos o casi todos los partidos es porque ha estado muy bien y porque el entrenador considera en este caso que es uno de los mejores. Entonces cuando hablamos de acumulación de partidos de gente también hay que decir que esa gente seguramente es la más importante del equipo o los que más minutos tiene del equipo y seguramente será porque son de los que más nivel tienen. Entonces ante dos bajas de jugadores que hasta el momento han jugado casi todos los partidos está claro que es muy importante para este equipo. Pero bueno, dos grandes jugadores que han sido internacionales con sus selecciones está claro que cualquier equipo lo nota y nosotros también. Pero bueno, ya estamos ahí dentro, ya hay jugadores que cuando han salido lo han hecho bien y ahí estamos para que se note lo menos posible las bajas. Pues bueno, la verdad que ha habido partidos que hemos tenido para rematar el partido cuanto antes, marcar esa diferencia de dos goles y por no marcarla pues al final acabamos pagándola. Y yo pienso que sí deberíamos desde el primer minuto hasta el final duros con la misma intensidad y si podemos marcar uno, dos o tres, pues cuantos más mejor para sentenciar el partido cuanto antes. Sí, está claro que al final son muchos partidos y que el jugador se cansa y lo que quieres es vacaciones, pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos, hay que trabajar y hasta el final darlo todo por tu club. Bien, yo creo que cogiendo un poquito lo que llevamos hasta ahora, su trabajo está siendo bueno. Sí que es verdad que en los últimos partidos no hemos conseguido los resultados que nos gustaría, pero también es verdad que nosotros desde dentro vemos que el trabajo está siendo bueno y está claro que es positivo. Lo más positivo también sería que cumpliera el contrato que ha firmado, que seguro que eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y la gente está contenta con él. Pues bueno, sí, me alegré por él y de hecho nada más llegar a la cubierta le di la enhorabuena de que la hayan renovado dos años más y espero que siga aquí con nosotros. ¿Con la valoración? No sé, tampoco soy igual el más adecuado para decir lo que se ha valorado de él o no. No sé, hay mucha gente que igual puede tener como vosotros más información que yo de lo que se habla, de lo que no. Entonces, no sé, valoración no sé, no sé por qué, qué valoración o por qué gente me preguntas. No, pues yo da cierta sensación de que la renovación de Iago ha tenido cierta contestación. ¿Contestación? Sí. ¿Dónde o no sé? Sí, pues en redes sociales. ¿En redes sociales? Por eso, ya te he dicho antes, igual yo no soy el más adecuado de hablar, no sé, yo en redes sociales no manejo, no me entero mucho de lo que pasa ahí, entonces, no sé, ¿no? Ya te digo que los últimos dos partidos, dos o tres en la nueta, no hemos ganado y seguro que eso a alguien no le ha gustado. Eso está claro y también tenemos claro que estamos en primera división y va a haber esa exigencia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que yo por lo menos creo que el Consejo no tomará decisiones viendo un poco los dos últimos partidos o el último mes de competición. Me imagino que verá que el trabajo de todo un año está siendo bueno y por eso ahora, me imagino que por eso ahora ha renovado, ¿no? Ya te digo que yo no sé qué críticas o qué esto ha habido porque no soy el más adecuado para hablar de eso, pero yo ya te digo que aquí venimos a trabajar y tenemos que entender todo, ¿no? Sabemos que la exigencia, y más tras lo del año pasado que el equipo demostró que en esta liga puede quedar cuarto, sabemos que la exigencia es máxima y yo creo que no solo el entrenador, todos los jugadores tenemos que coger esas críticas del lado positivo, ¿no? Pensar que si la gente no se exige, si vamos quinto, sexto o séptimo y la gente está muy en descontento, pues eso quiere decir que la gente piensa que podemos dar más, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar lo máximo y ya está. Pues bueno, la verdad que después del Valladolid, pues sí que me sorprendí un poco no haber jugado, pero bueno, la verdad que sigo trabajando como el primer día y esperando a que Lagoa me vuelva a dar otra oportunidad para intentar hacerlo lo mejor posible. No, pues para nada, yo ya te digo que voy a seguir trabajando porque aquí estoy muy a gusto, en esta ciudad y con esta gente que me trata fenomenal. Pues bueno, si te digo la verdad, a día de hoy tengo la misma información que antes y tengo plena confianza en mi representante que sé que va a llevar todo muy bien y espero que lo haga cuanto antes. ¡Gracias!